Buenas tardes, queridas y queridos comunicadores. Hemos venido a este municipio hoy en compañía del señor gobernador, de las autoridades del departamento, de alcaldes de la región, de la autoridad municipal y en compañía igualmente de los comandantes regionales y de los comandantes nacionales, con el propósito de analizar la muy dolorosa situación que se ha presentado en este municipio e igualmente con el fin de tomar decisiones para hacerle frente a esa situación, para fortalecer la presencia de la fuerza pública y para adelantar otras acciones que ya tendrán detalles en la información que vamos a suministrarles a fin de contrarrestar esas manifestaciones de criminalidad que tanto daño hacen. Quiero, antes de leer las conclusiones del Consejo que acaba de terminar, hacer algunas consideraciones de orden nacional y hacer desde este bello municipio del país un llamado a todos los colombianos. En primer lugar, el narcotráfico es el primer enemigo de los colombianos. El narcotráfico mata, el narcotráfico contamina las fuentes de agua, el narcotráfico deforesta, el narcotráfico atenta contra el medio ambiente, el narcotráfico atenta contra los derechos humanos, el narcotráfico alimenta la corrupción, el narcotráfico estimula a los jóvenes al consumo y a la criminalidad. Así que el principal deber que tenemos todos los colombianos es el de combatir el narcotráfico en las distintas manifestaciones que tiene esa cadena criminal. Hay que recordar que la Constitución Nacional establece la independencia de los poderes, pero de igualmente establece la colaboración armónica de esos poderes para alcanzar los fines del Estado. Uno de esos fines esenciales del Estado es el de garantizarle tranquilidad a los ciudadanos, es el de garantizarle convivencia a los ciudadanos, es el de garantizar que los ciudadanos colombianos vivan en un ambiente en el cual les sea posible ejercer plenamente sus derechos. En tal virtud y teniendo en cuenta que el narcotráfico es el principal enemigo de los colombianos, se requiere la colaboración armónica de todos los poderes para acabar con los cultivos ilícitos. Teniendo en cuenta que el narcotráfico es el principal enemigo de los colombianos, se requiere la colaboración armónica de la ciudadanía para capturar a los narcotraficantes. Teniendo en cuenta que el narcotráfico es el principal enemigo de los colombianos, se requiere la colaboración armónica de todos, en virtud de que los narcotraficantes son los principales enemigos de las familias colombianas. Los narcotráficos, los narcotraficantes, son los principales enemigos de las niñas y niños colombianos. Tenemos que acabar con los cultivos ilícitos aceleradamente, porque de esos cultivos ilícitos transformados en cocaína, surge la plata que utilizan las organizaciones criminales para cometer masacres y asesinar líderes sociales. Acabar con los cultivos ilícitos es el camino hacia la vida productiva legal de nuestros campesinos. Acabar con los cultivos ilícitos es sacar de la ilegalidad a muchos de nuestros campesinos y a sus hijos. Por esa razón, hago un llamado hoy, desde Antioquia, a la colaboración armónica de todos los poderes para acabar con los cultivos ilícitos. A los colombianos, se necesita, los colombianos necesitan esa colaboración armónica para asperjar rápidamente. Los colombianos necesitan esa colaboración armónica de los poderes para que no se entorpezca la erradicación. Hay que tener en cuenta que el efecto práctico de impedir que se acabe con los cultivos ilícitos son las masacres, el asesinato de líderes sociales y la deforestación. Por esa razón, en virtud de las circunstancias que aquí se han presentado, queremos poner en conocimiento de ustedes las conclusiones del Consejo que acaba de concluir. Ya está en este municipio un equipo especial de investigación de la DIJIN para avanzar en la investigación y el esclarecimiento muy pronto de los hechos que tuvieron lugar, que nos duelen a todos los colombianos, que rechazamos a todos los colombianos y que nos obliga a adelantar una acción dentro de la legitimidad de como un acuerdo en conjunción entre las autoridades, la fuerza pública y, por supuesto, la ciudadanía. Es un objetivo prioritario de la fuerza pública desmantelar la subestructura suroeste del Clan del Golfo, quienes son los principales responsables de los homicidios en la región. Por esta razón, se ofrecen hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de su cabecilla alias Rubén y 30 millones de pesos para el resto de criminales que integran esta estructura. Este cartel de los más buscados será difundido ampliamente, señor Gobernador, como usted acaba de decírmelo, no solamente en Betania, sino en todos los municipios de la región y en otras zonas del departamento que estén sufriendo afectaciones como consecuencia de la acción criminal de estos bandidos. Asimismo, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información que permita la captura de los delincuentes que cometieron este atroz y condenable crimen ocurrido en la finca La Gabriela, vereda El Pedral Abajo, zona rural del municipio de Betania, donde lamentable y dolorosamente fueron asesinadas ocho personas. Repito, 50 millones, hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información que permita la captura de los delincuentes que cometieron este atroz crimen. En tercer lugar, se ordene a la Policía Nacional, con el apoyo del Ejército, la puesta en marcha de un plan de choque contra el microtráfico. El objetivo es identificar y judicializar a los jíbaros que se infiltran en las fincas cafeteras. Se conformarán patrullas mixtas de Ejército y Carabineros para realizar un plan de visitas preventivas a las fincas. También se fortalecerá la red de participación cívica en la región, especialmente en las veredas La Italia, Medialuna, Bellavista, El Contento y El Pedral Abajo. Cuarto, con la gobernación del departamento, las autoridades locales y las agremiaciones cafeteras, se implementará un registro de recolectores con el fin de tener un control sobre personal contratado en las fincas. Se verificarán los antecedentes de los trabajadores. Quinto, la Policía Nacional enviará a un oficial superior para implementar un nuevo comando operativo para el suroeste antioqueño. El Ejército Nacional, por su parte, enviará un refuerzo de 90 soldados para la zona. Sexto, la Policía Nacional, con la gobernación de Antioquia, implementará una campaña especial para la prevención del consumo de estupefacientes dentro de las fincas cafeteras. Esas son las conclusiones del Consejo que acaba de concluir. Muchas gracias a ustedes.